Nada más para decir que creo que, para no ser reiterativos, creo que quedó bien en claro que no siempre se puede confiar en aquellos que nos representan en el Congreso, que tenemos que estar muy atentos para que nuestros derechos no sean avasallados o pisoteados, que nuestra voz, aunque no estemos agremiados, puede llegar a cumplir un objetivo muy importante. Y también que hay personas que están también en el Congreso con ganas de servir. Yo le llamaba a la senadora un sábado a la tarde y me atendió el teléfono. Y comprendió y me aceptó inmediatamente la invitación. El domingo le envié la ley por mail. Se quedó estudiando, interesándose. O sea que no todo está perdido. Hay gente en quienes podemos realmente seguir confiando. Así que, bueno, nada más aprender de esta lección y sacar lo positivo. Músicos unidos, gente que reconoce y gente también que va a apoyarnos, así sea un domingo, un sábado o cuando sea. Eso es lo positivo de todo esto y a seguir adelante. Muchas gracias.